¿Estás listo para descubrir el mejor secreto para mejorar el posicionamiento de tu sitio web en Google? Esto te ayudará a traer toneladas de visitas y sobre todo muchos más clientes. En este video te mostraré cómo espiar a tu competencia en Google y utilizar esa información para mejorar tu estrategia de SEO. Te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo de la manera correcta y así lograr ubicar tu sitio web en las primeras posiciones de Google. Lo primero que te voy a pedir es que no te pierdas este video hasta el final porque créeme que cada segundo es oro puro y que tengas a la mano un papel y un lápiz o si quieres hacerlo en un archivo de texto digital pues también te sirve. Aquí vas a anotar la URL de tu competencia, lo que están haciendo bien, pero sobre todo y lo más importante lo que están haciendo mal y lo que tú vas a mejorar. Ya teniendo a la mano tu papel y lápiz o el archivo Word vamos a empezar. Recientemente estaba buscando dónde comprar lecho a una tolimense en Bogotá para una reunión familiar que es un plato muy popular aquí en Colombia. Por supuesto entré a buscarlo a Google y mientras buscaba se me ocurrió usar este ejemplo para traerles este video. Entré a Google y la primera búsqueda que se me vino a la cabeza fue lechona tolimense en Bogotá. Estamos entonces aquí en Google y buscamos lechona tolimense en Bogotá. Los primeros resultados son anuncios patrocinados. Los tres primeros resultados son anuncios patrocinados. Entonces no los vamos a tener en cuenta. Después de los anuncios patrocinados tenemos a Google local. Si tú realizas una búsqueda donde creas que debe aparecer tu negocio y aparece este tipo de resultados de Google local con un mapa quiere decir que es necesario sí o sí que te inscribas en Google local. Para hacerlo es muy sencillo. Te vas a dar de alta aquí. Buscas en Google cómo crear un perfil de empresa, un perfil de negocio en Google. Lo creas. Es completamente gratuito. Y allí básicamente vas a ingresar todos los datos de tu negocio como la ubicación, el horario, la dirección, teléfonos, a qué se dedica, exactamente qué vende. Además las personas te van a poder dejar comentarios. Y ya para posicionarlo dentro de estos tres resultados que te muestra Google local ya vamos a hacer otro videito. Aparte donde te va a explicar paso a paso cómo hacer para optimizar tu negocio para que aparezca mejor posicionado aquí en estos resultados. Después de Google local vamos a lo que nos interesa que es ver las páginas web que están posicionadas por esa búsqueda Lechona Tolimense en Bogotá. Voy a tomar como ejemplo las tres primeras. Creo que son las más importantes. En cuarta posición tenemos a Rappi que es una aplicación de domicilios. Pero en las tres primeras posiciones tenemos tres negocios, tres empresas que se dedican a la venta de Lechona Tolimense en Bogotá. Así que son esas tres páginas las que vamos a analizar y vamos a empezar a anotar lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal para nosotros mejorarlo. Hacer un sitio web mucho mejor. Hacer un sitio web que destaque, que lo haga mejor que nuestra competencia. Esto es solo un ejemplo. Recuerda que lo puedes aplicar a cualquier tipo de negocio de palabra clave. Vamos a entrar a la primera que se llama lechona-tolimense.com. Aquí la tenemos. Y para realizar el primer análisis les voy a pedir que instalen la extensión de SEO Meta in One Click. Es una extensión gratuita para Google Chrome. Creo que también está para Firefox. La instalamos y esta aplicación lo que nos va a dar es un estado muy básico de la estructura, del contenido que tiene la página web. Así que vamos a revisar cosas como por ejemplo el título, la descripción, los encabezados que son sumamente importantes. También nos va a dar algún dato sobre el estado de las imágenes, de los atributos alt, cosas que son importantes y que tú puedes mejorar en tu sitio web. Aquí vamos a revisar por ejemplo el título Maxi Express, otro sitio realizado con WordPress. Ahí tenemos ya un error tremendo que es no utilizar el título para colocar nuestras palabras claves. Aquí ya tenemos un punto en el que podemos mejorar. Entonces lechona-tolimense.com, el título lo podemos mejorar un montón. Venta de lechona-tolimense en Bogotá, guión Maxi Express, por ejemplo. La descripción no tiene descripción. Está desperdiciando la descripción que es otro metadato en el que puedes incluir tus palabras claves. Recuerda crear títulos y descripciones para las personas que te están buscando, no para Google. Es decir, podemos agregar las palabras claves, pero dentro de frases que tengan sentido, que tengan contexto. Por ejemplo, aquí tenemos la mejor lechona tolimense de Bogotá. Hacemos lechona desde el año 2002 y prestamos servicio a domicilio. Sería una descripción bien optimizada. Ahora vamos con los encabezados que están mal. Tenemos dos H1. Recuerda que solo debe haber un H1 por cada una de las páginas de nuestro sitio web. Empezamos con un H3. No está mal, pero siempre es mejor llevar un orden. Empezar con un H1. Lechona. Venta de lechona en Bogotá. Después seguir con los H2. Después con los H3. Te voy a dejar en la descripción un video donde te explico cómo debe ser la estructura perfecta para tu sitio web. Y acá tenemos un H1 que, como te digo, no se debería repetir. Solamente un H1 por página. Así que ahí también tenemos por mejorar. Título se puede mejorar muchísimo. Y esta es la página que está en la primera posición. Título se puede mejorar muchísimo. Descripción. No tiene descripción. Le podemos hacer una descripción bien buena a nuestro sitio. Y los encabezados están un poco en desorden. Y tiene dos H1. Recuerda colocar solamente un H1. Y las palabras claves dentro de ese H1 son muy importantes. Podríamos revisar el tema de la optimización de las imágenes. Pero pues se nos alargaría mucho el video. Vamos ahora a revisar los Core Web Vitals de Lechona Tolimense. ¿Qué son estos? ¿Qué son estos indicadores vitales? Son tres indicadores que nos dan una idea del rendimiento y de la experiencia del usuario dentro de una página web. Y son tenidos últimamente muy, muy en cuenta por Google para posicionar los sitios. De hecho, vamos a utilizar una herramienta que nos da el mismo Google. Vas a buscar en Google PageSpeed. Google PageSpeed. Y ahí colocas la URL de tu página web. Y te va a botar este informe. Cuando veas que aquí hay un rojo. Tienes que preocuparte. Tienes que revisar qué está pasando. Y solucionar esos problemas. Aquí vemos que tiene un 36 en rendimiento. Está muy mal. Accesibilidad está bien. Prácticas recomendadas está bien. Pero se podría mejorar. Y SEO está bien también. Aunque también se podría mejorar un poco. Lo que más nos importa es este dato. La velocidad. ¿Cuánto tiempo se demora esta página en cargar en móviles? Estamos viendo en este momento el informe en móviles. Ya vamos a mirar el informe en ordenadores. 13.2 segundos. Terriblemente lenta. Recuerda que en móviles una página debe cargar en menos de 3 segundos. Y aquí nos está diciendo qué errores contiene la página. Tiene mucho contenido JavaScript que no se está utilizando. No está publicando imágenes en nueva generación. En WebP. En Aviv. Así que todo esto se puede mejorar. En conclusión. Hay que optimizar esta página. Porque está demorándose demasiado tiempo en cargar. Recuerda que aquí en YouTube te estoy subiendo contenido. Te estoy subiendo videos. Que te van a ayudar a optimizar todo este tipo de cosas. Que son muy importantes. Vamos a ver ahora en ordenador cómo está. En ordenador está un poco más rápida. 3.1 segundos. Sin embargo seguimos teniendo los mismos problemas. Mucho código JavaScript sin usar. Imágenes en formato de próxima generación. El servidor. De hecho el hosting que están utilizando está muy mal. Está lento. Así que vamos a anotar ahí. Hay que mejorar estos datos. Hay que mejorar el rendimiento de nuestra página. Nuestra página tiene que cargar en menos de 3 segundos en móviles. En ordenador puede demorarse los mismos 3 segundos. Pero lo ideal es que cargue en menos de 2. Inclusive en menos de un segundo y medio. Y vamos anotando todos estos datos. No debemos usar mucho código. Si de verdad no lo vamos a necesitar. Es muy chévere que nuestra web se vea bonita. Que tenga efectos. Que se muevan los botones. Que tenga imágenes en alta resolución. Pero es mucho más importante que cargue rápido. Después de revisar estos datos vitales. Entonces vamos a revisar una cosa muy importante. Y es comprobar la dificultad de la palabra clave que queremos posicionar. Para eso vamos a utilizar una herramienta gratuita de Ahrefs. Vas a buscar comprobador de dificultad de palabras claves. De hecho en la descripción te va a dejar todos estos links. Para que no sea sino que entres directamente. Y aquí vamos a colocar la palabra clave que queremos posicionar. Y el país en donde estamos. Le damos comprobar. Aquí nos dice que no tiene datos por esa palabra clave tan específica. Así que lo vamos a quitar en Bogotá. Vamos a dejar solamente lechona tolimense. Que nos va a dar una idea de qué tan difícil. Qué tan complicado va a ser posicionar esta palabra en Colombia. Y aquí nos dice que es muy fácil posicionar. Es fácil posicionar lechona tolimense. Será un poco más fácil posicionar lechona tolimense en Bogotá. Aunque esto tampoco es real. Depende en qué ciudad estés. Depende qué tanto tanta competencia tengas. Dice estimamos que necesitas black links. Es decir links válidos para los buscadores. De a menos dos sitios web para posicionarte entre los primeros 10 resultados. Este dato es muy importante. Necesitamos por lo menos dos links de calidad. En la descripción te voy a dejar también un video donde te explico cómo conseguir links de calidad para la página web de tu negocio. Con que consigas dos links de sitios web de gran calidad. Vas a aumentar muchísimo las probabilidades de que estés en los 10 primeros resultados en Google. Perfecto. Ya revisamos entonces qué tanto, qué tan difícil es posicionar la palabra clave. Ahora vamos a revisar qué tanta autoridad tiene esta página web de nuestra competencia. Para ello también utilizamos a hrefs. En la descripción te voy a dejar el link para que utilices este comprobador de autoridad. Nos está diciendo que el dominio lechona-tolimense.com tiene una autoridad supremamente baja. Tiene solamente 47 enlaces. Así que le vamos a dar aquí en top 100 enlaces. Y nos va a llevar al comprobador de enlaces. No nos los va a mostrar todos, pero sí nos sirve muchísimo la información que nos están dando aquí. Aunque en este caso creo que sí nos los muestra a todos porque esta herramienta gratuita muestra hasta 100 enlaces. Y nos está diciendo que esta tiene 47. Entonces, aquí lo que vamos a mirar es desde qué páginas están enlazando a la página de la competencia. Este DR es como una calificación que le da hrefs que va de 0 a 100. Entre más alto sea el punto, entre más alto sea la calificación, pues querrá decir que el link es de mayor calidad. Sin embargo, tampoco nos debemos confiar mucho en esto. Tenemos que entrar, revisar los links, revisar qué tipo de sitios son, porque ya te va a mostrar que no nos da un dato claro, un dato real. La idea de esto es que miremos no solamente qué tal está la salud de los links, es decir, qué tantos links de calidad está teniendo la web de tu competencia. Sino que saques muchas ideas para que los enlaces que veas que son de calidad y en donde tú también podrías lograr un enlace para tu sitio web, pues vayas a ese sitio web y lo logres. Por ejemplo, Cívico. Cívico es como una especie de páginas amarillas aquí en Colombia y de hecho aquí nos da la opción de registrar nuestro negocio. Según esta herramienta de HRFs, este es el mejor link que tiene el dominio lechona-tolimense.com, así que lo que haríamos es ir a Cívico y registrar nuestro negocio también allí para lograr obtener un link hacia nuestro sitio web. De resto, pues ya vemos, por ejemplo, este link, aunque tiene 33 de autoridad de clasificación, vemos que es un dominio en otro idioma, son dominios de muy baja calidad. De hecho, estos están en 0, 0, 0. Aquí tenemos uno de 75. Vamos a ver qué tipo de dominio es. Creo que es como un registro de empresas, entonces también podríamos intentar conseguir un link desde estos dominios. Sin embargo, lo que te digo, no te fíes mucho en este número tampoco, porque yo sinceramente creo que un link desde este tipo de dominios no es que tenga mucho peso, no es que tenga mucha relevancia para Google que un link aparezca aquí. ¿Por qué? Pues porque es un directorio generalista donde hay empresas de todo tipo, hay empresas de venta de bicicletas, hay empresas de fabricación de lácteos, hay empresas de lechona, de venta de lechona. Entonces no debe ser un link de calidad, como si lo sería un link, por ejemplo, desde una revista local que se dedique a hacer reviews de comida o, por ejemplo, un link desde un blog que hable solamente de la comida colombiana. Sería un link de muchísimo más valor que lograr este link. Así que ya nos dimos una idea del perfil de links que tiene la web que está en la posición número uno en este caso. La verdad es un perfil de links bastante, bastante bajo, muy fácil de mejorar. Perfecto. Una vez revisada la primera página que aparece, vamos a ir con la segunda que es lechonería donde Jimmy punto com. Aquí la vemos. Vamos a empezar por revisar los metadatos. Título está demasiado largo. Los títulos deben tener al menos 65 caracteres. Se recomienda que no tenga más de 60 caracteres. Y como podemos ver acá, es un título que está hecho más para Google y no para el usuario. Lechona Bogotá, coma. Lechona Tolimense, Bogotá, coma. Lechona Domicilio, Bogotá, coma. Lechona. Están poniendo palabras claves para el buscador y no pensando en el usuario que los está buscando. En la descripción exactamente lo mismo. Palabras claves separadas por coma que no tienen sentido para el humano. Así que la segunda posición también hay muchísimo por mejorar. Ahora vamos a ver los encabezados, encabezados terriblemente mal 10 H1. Recuerden un solo H1 con nuestras palabras claves. También que tenga sentido para el usuario, que el usuario entre y cuando lo lea, sepa de que es nuestro sitio. Venta de la mejor lechona tolimense en Bogotá, por ejemplo. Vamos ahora a ver los datos vitales de este sitio. Lechonería donde Jimmy punto com no pasó. De hecho, está peor que el primero 15 en rendimiento. Vean esto, 36.7 segundos en cargar. Créeme que muy porcas personas van a esperar 36 segundos a que cargue un sitio web. Cuando llegan a los 3 segundos, se van para atrás y entran al siguiente. Así que ahí tienes una oportunidad enorme de posicionarte. Miramos lo mismo acá abajo. Tiene mucho código JavaScript. Está generando que el sitio cargue muy lento. Mucho código CSS. No pospone la carga de imágenes. No publica imágenes en formato de nueva generación, WP, etc. Mejor dicho, se puede mejorar bastante. Ahora vamos a revisar los links. Vemos que tiene una autoridad aún peor que la otra. Cero de autoridad. Tiene solamente 23 enlaces entrantes. Aquí tenemos uno desde un blog. Vamos a ver ese link de qué se trata. Ni siquiera sé dónde está. Es un link de muy baja calidad. No sé ni siquiera de qué va el sitio. No es relevante para Google ese link. Aquí tenemos uno de 62. Ni lo voy a mirar porque es una página para revisar IPs. Tenemos link de cero. Tenemos link de cuatro. Autoridad. En conclusión, links muy, muy mal. Se pueden mejorar un montón. Y finalmente vamos con la tercera que se llama Lechonería Edgar. Esta fue la que seleccionamos nosotros para comprar porque aquí ya nos decía de una vez cuánto valía la cajita de lechona. Eso es muy importante también que la persona que está buscando algo entre a tu sitio web y lo encuentre. No solamente hay que mirar que tenga un buen título, que tenga una buena descripción, que tenga bien los encabezados. Hay que mirar que tu sitio responda la intención de búsqueda del visitante. Yo estaba buscando lechona para un evento y cuando entré aquí de una vez me dijeron cuánto valía. Pude seleccionar el tamaño, pude seleccionar si venía con bebida o lo que fuera, añadir al carrito y listo. Vamos a analizar el título y la descripción. Título un poco largo, sin embargo no mucho. Cajita de lechona tolimense, lechonería Edgar, domicilios en Bogotá. Este título está mejor, pero aún así se puede mejorar un poco más. Descripción, plato típico de la región colombiana del Tolima, hecho con la piel del cerdo, rellena con su misma carne, abeja amarilla y condimentos. Bueno, aquí cuando tú buscas lechona tolimense en Bogotá, ya sabes que quieres lechona del Tolima. Entonces creo que poner esto aquí, plato típico de la región colombiana del Tolima, es redundante. Son cosas que no le aportan nada al usuario. Deberíamos aprovechar este espacio para colocar cosas más claves, como por ejemplo, que hacen domicilio a todo Bogotá, que tienen buenos precios, que manejan distintos tamaños de lechona, que atienden tanto al de tal como al por mayor para eventos y eso. Tratar de no colocar textos ni información que de verdad no le aporte al visitante. Vamos a revisar aquí los hitters. Este está un poco mejor, un H1, cajita de lechona tolimense. Se puede mejorar un poco, sin embargo, no está nada mal. Lo único es que está empezando con un H2. Lo que les digo, siempre lo mejor es mantener un orden H1 primero, después vienen los H2, después los H3, H4, H5. Manteniendo un orden siempre será mejor para Google. Vamos a ver los datos core, los vitales. Aquí ya no tenemos rojo, rendimiento 51, accesibilidad 80, recomendada 75, CO92 y efectivamente, como podemos ver acá, carga mucho más rápido que las otras dos páginas de la competencia. Ahí nos tendríamos que preguntar por qué, si esta página tiene mejor estructura, por qué si esta página carga más rápido, está en tercera posición y no está en la primera. 8.3 segundos, no está mal, pero recuerden menos de 3 segundos, por favor, en móviles. Lo mismo, tiene que hacer algunos cambios, algunas optimizaciones que tú deberías hacer en tu sitio web. En ordenadores carga en 2.2 segundos, muy bien. Perfecto, aquí vamos a revisar el estado de los enlaces. Aquí lo que vemos es que tiene más autoridad que las otras también. Tiene más enlaces, pero solamente son 6 páginas las que lo enlazan. Así que vamos a revisar la salud, el estado de esos enlaces. Y puede que aquí hayamos encontrado por qué esta página que debería estar en la primera posición está en la tercera. Y es porque las otras páginas redirigen directamente a la URL principal, mientras que esta está redirigiendo a un producto, a una página dentro del sitio web, que seguramente no tiene enlaces directos. Me hago entender, las otras páginas tienen enlaces directos hacia su URL principal y por eso están posicionando mejor. Esta página seguramente tiene enlaces hacia su URL principal, pero no directamente hacia el producto que es la lechona tolimense. Así que vamos a realizar un análisis de los links hacia la URL y efectivamente aquí lo podemos ver. Tiene muchos enlaces hacia la URL principal, pero no hacia el producto. Así que lo que yo sugeriría en este caso es que la URL principal se convierta en el producto de lechona tolimense en Bogotá, porque al fin y al cabo creo que es lo que más se vende. Vamos a revisar la principal exactamente. Entonces ahí tendríamos que empezar a optimizar la página principal por esa palabra de búsqueda. Y de esta manera si estaríamos aprovechando la autoridad que le dan los links que llevan a la página principal. Sin embargo, vamos a revisar lo mismo. Qué tipo de links tienen? Link de baja calidad, el de cívico que también tenía la número uno, link de muy baja calidad, link de baja calidad. Por aquí tenemos otro link de baja calidad y por aquí tenemos otro link de muy baja calidad. Ninguno de los tres sitios que analicé tiene links de verdad de calidad. Lo que te digo links desde blogs que hablen de gastronomía colombiana, ojalá gastronomía tolimense, links desde revistas de gastronomía, links desde otros negocios que estén dentro de tu mismo sector, pero no dentro de tu mismo nicho. Links que te mostré en un video que te voy a dejar por aquí. Por aquí te dejo la tarjetita para que vayas y veas ese video donde te enseño cómo puedes conseguir links de alta calidad para la web de tu negocio. Espero que te haya servido el video. Ve, espía la competencia, revisa qué puntos puedes mejorar, mejoralos en tu página web, haz lo mejor que ellos y seguramente los vas a superar en Google. Te gustó el video? Considera dejar tu likeazo y suscribirte al canal, por favor. Mi objetivo en este canal es ayudarte a crear la web de tu negocio rápido, fácil, pero sobre todo hacerlo bien y muy optimizada para posicionar en los buscadores. Chao.